bueno gente estamos aquí con chinito contra el hombre chinito el samu de san pedro manín y este tigre el hombre doctor mario ahí que salió yo no sé ni de dónde pero está ahí eso me acordaba aquello aquel entonces yo jugaba con doctor mario ay 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 mucho palo antes una nueva gente una pelea muy pareja hasta ahora si no creo que tenga mucha experiencia con el doctor mario pero vamos a ver el sector defendiendo y está jugando mucho con él en estos últimos días y está jugando mucho mejor no sé por qué dejó que fueran aquí a la final destination lo tiene de ventaja y ahora el doctor mario metiendo presión sentado presión al sam hoy te con él puede probar tan difícil aquí en final de cine empezamos tiene que rápidamente como la ofensiva porque sigue así entonces si la verdad es que ahí vemos que está dominando el doctor mario ahora mismo en ese mundo si él no tiene que estamos no tiene plataforma todo chinito va a tener que ingeniarse la se va a tener que sacar de abajo guau cayó en ese puño el doctor mario marina está usando todo a su favor maní está dominando rotundamente el doctor y está usando todo todas sus herramientas en este mundo pero vamos a ver que se inventa chinitos y ya está pensando en en la mano que sí no se puede confiar que el doctor sube vamos a ver señor y casi casi hubiera empatado la mano de una manera increíble estamos cerca vamos a ver como ya había dicho el chinito no tiene mucha experiencia con los doctor mario parece que se ha movido algo pero al parecer vio algo está dominando vamos a ver tremendo pasa magia yo le digo pasa magia es ok creíble le hemos pegado el misil wow se desesperó un poquito ahí muy buen día está tirando los golpes fuertes wow increíble señores no pudo mover el mario ahí tremendo vamos a ver si puede hacer el combate señor que para hacer el final de silencio que está jugando dios cayó en la trampita pero todavía hay esperanza y más con todo misil para eso el doctor tratando de presionar sam vamos a ver señor estoy mirando a ver qué va a pasar estábamos muy bien el doctor no tiró nada ahí el sábado pudieron no hubiera entrado con la patada wow tremendo analiza tu mundo que no había no debía haber pensado en el final imagina el homi según el chinito lo lleva a fountain of dreams vamos a ver el homi metió una el homi vamos a ver metió una metió una vamos a ver ahora doctor mario versus sam sam vuelto a doctor mario en fountain of dreams ahora vamos a ver qué chinito vio wow muy buen día otro puño de eso no creo que lo aguante en este mundo pudo meterse día muy bien ahí está jugando mejor chinito está muy buena muy buena después de una mano que se creía perdida esa vida y estamos a la ingenia y quita esa vida y ahora que hay que poner porcentaje ahora es un parriba y albeda y muy cuestionable yo diría que el samu necesita sacar al doctor mario tremendo con un tremendo me enrola ahí el samu está metiendo alguna cosita que no debe meter pero ese es su estilo de juego sí él le gusta tirarlo todo yo le digo que él cree que está jugando con foo a veces cuando tiene a samu porque lo quiere tirar todo a la vez sí sí no, está volviendo sin nada ahí él tiene que meter por lo menos la pasta se le fue alante el doctor mario sí tuvo un intento de esgan se está dejando presionar mucho el samu sí el doctor no está jugando mal el homi está metiendo presión chinito necesita quitar esa vida para estar nuevo ahora tiene que quitar ahora es el momento wow son cara nueva con el chinito tremendo el homi bueno si te puede decir que son cara nueva en la escena no andan yendo a torneo pero son muchachos que se mantienen jugando sí y eso es lo que necesita la comunidad gente nueva no es la gente nueva carácter de nuevo estamos viendo a samu y a doctor mario que no se anda viendo gente en los torneos muchos torneos se ven a esos personajes especialmente sin el doctor sí qué puede hacer chinito vamos a ver tiene que presionar el samu si no no va a poder hacer nada el doctor está haciendo como que está esperando la bola mucho esperando que se desespere pero el chinito no se está desesperando si quita esta vida con un combo fuerte va a estar de nuevo en business señores vamos a ver todavía está tiempo todavía hay tiempo todavía hay tiempo no lo tiró todo ok señores increíblemente el samu está vivo está vivo todavía se está jugando señores se está jugando ahora se está jugando ahora que se va a jugar vamos a ver si se puede poner porcentaje o saca un combo de eso se dejó pegáis india pero está vivo ok estamos arriba eso no importa está metiendo está metiendo está metiendo está metiendo cualquier lío puede hacer señor puede hacer un lío puede hacer un lío bueno oh dios mío ha aguantado mucho el samu pero si no es hasta la ley de un lío desde una patada afuera y así mismo un tubazo como le decimos estamos tratando de ok al ataque se retira un buen intento pero trató de tirar misil otra vez estamos tratando de que el doctor cometa un error señores ya sobrevivido hasta ahora ay dios mío yo metió mucho y esto cabe esta mano el hombre intensa 20